Más, llénales más, Señor, de fortaleza, de fuerzas nuevas vengan sobre mis hermanos, fuerzas nuevas derramas, Señor, en esta noche sobre tu pueblo, Señor, a nivel de naciones imparte esa fortaleza, Señor, para que estén fortalecidos, para que estén en el ánimo pronto, Señor. Señor mi Dios, Padre, y así en ese ánimo, Señor, cumplir el designio tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito es tu nombre, Padre, Cristo Jesús. Amén. Señor, le siga bendiciendo, mis hermanos y hermanas, vamos a la palabra en esta noche a seguir escudriñando, seguir el propósito de alimentarnos, de ser alimentados, de ser también instruidos por medio de la palabra de Dios, el manual de vida que Dios nos ha dejado para ser enseñados, para ser instruidos en la palabra, para ser capacitados. por medio de su palabra, porque Dios nos capacita a través de su palabra, nos hace, nos prepara, realmente preparados para la buena obra, como Pablo se lo citó a Timoteo. Así el Señor nos está también a nosotros capacitando y nos está dando de su palabra, de su verdad, para ser cada día ese pueblo que le sirve, ese pueblo que Dios llamó para que esté delante de él, para estar delante del Señor. Por eso tenemos la bendición de la palabra y siempre mi oración a Dios que nos ilumine para que la palabra sea cada día más revelada a nosotros, porque la palabra tiene que ser revelada, porque es a través de la revelación que Dios se manifiesta y nos da a nosotros la capacidad de entender, porque si no hay iluminación de la palabra, pues simplemente se queda en una letra, en una letra, más cuando hay iluminación, entonces podemos nosotros entrar en lo que es la vida, la vida de lo que sale de la boca de Dios, sus palabras de vida. Vamos a escudriñar aquí en Gálatas, vamos al libro de Gálatas, la carta del apóstol Pablo, dirigida a la iglesia de los Gálatas, Gálatas es una de las cartas más profundas y con un firme fundamento que el apóstol Pablo escribió y que aquí presenta grandes verdades, grandes verdades, porque es que eso nos tenemos que llenar de lo que son las verdades, del evangelio, del santo evangelio, ese santo evangelio que a Pablo se le reveló, Dios le reveló el evangelio, Pablo no recibió el evangelio por información sino por revelación, el evangelio así Dios lo da a conocer por medio de la revelación, que a través del Espíritu Santo Dios va mostrando. Entonces vemos como Pablo acá, esta carta le habla a los Gálatas y empieza Pablo a expresar lo que se tenía que decir, lo que se tenía que citar, que los Gálatas estaban, se estaban alejando del verdadero evangelio, los Gálatas se estaban dejando llevar por otras doctrinas, otras doctrinas, que los estaban seduciendo y a la vez estaban siendo fascinados o hechizados, porque hay doctrinas que se levantan y que traen ese tipo de hechizos y más en estos tiempos donde se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo mucha apostasía y hay apostasía por doquier. Así que el Señor nos viene a traer la bendición de lo que es esa medicina preventiva que Él nos da para que nosotros nos fundamentemos en la verdad, porque tenemos que ser fundamentados en la verdad del evangelio, en la verdad escrita, en esta verdad establecida, lo que está ahí, cuánto el diablo ha atacado la palabra, cuánto el diablo ha hecho para desvirtuar las verdades de la palabra, usando personas para introducir herejías destructoras, filosofías huecas, cosas que han traído al pueblo, que han traído desvarío y muchos han sido desviados, se han dejado desviados, se han dejado llevar, se han dejado confundir por doctrinas de error. Por eso, como lo citaba el apóstol Pablo, hablando de los postreros tiempos, donde dice que el Espíritu, dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esa es la advertencia de lo que era la apostasía y de lo que vendría en los tiempos últimos. Por eso tenemos que estar muy alerta, la iglesia tiene que estar alerta, o sea, muy despiertos, muy metidos con el Señor, muy entregados a Dios, a Cristo, y afirmándonos en el Señor cada día, fundamentándonos en el Señor, porque hay cristianos que no tienen fundamento, y por eso vienen los vientos y son movidos. Se levantan doctrinas y son llevados por esas doctrinas que van alejando de la verdad, de lo que es la verdad. Por eso es muy importante, hermanos, en este tiempo, establecerse en el Señor, establecernos en el Señor, en lo que es Cristo Jesús, y en lo que es su verdad, su verdad, su palabra es la verdad. Así que vamos a leer aquí en el capítulo 1 de Gálatas. Pablo empieza con una salutación, para luego ir a exhortar, a la exhortación. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 10. Dice Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos del presente siglo malo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sean a tema. Como antes, hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sean a tema. Pues, busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, vemos como Pablo, no estaba para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Este principio lo tenemos que aprender nosotros también. Estamos para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Para no agradar a los hombres, sino a Dios. Porque hay hombres que quieren, arrastrarnos a lo que no es verdad. Por eso hay personas que son de carácter débil y se dejan arrastrar, se dejan convencer fácilmente. Sale cualquier palabrero y se deja llevar. Se deja llevar. porque no tiene firmeza. No hay firmeza. Por eso el Señor quiere establecer un pueblo firme en Él. Que esté firme, que esté seguro. Que tenga bases sólidas, que tenga esa solidez en el Señor Jesucristo. Eso a veces vemos nosotros como hay ministerios que caen, pastores que caen, y junto con los pastores caen muchísimos. Y muchos se dispersan, y muchos se frustran, y muchos hermanos se entristecen, dejan de creer, se van al mundo otra vez, porque su fe no estaba puesta en Cristo, sino en los hombres. Estaban siguiendo a los hombres, pero no estaban siguiendo a Dios realmente. Por eso Dios nos está enseñando en este tiempo que a Él es al que tenemos que seguir. A Él es el que tenemos que amar, a Él tenemos que adorarlo, y vivir para Él. Es a Él. Es al Señor. A Él nos debemos. Tú te debes a Cristo. Siempre aprende eso, hermano. Tú te debes a Cristo, antes que a los hombres. Es a Cristo. Es al Señor. Y le pertenece a Cristo. Por eso lo cita también el apóstol Pablo, la carta a los corintios, diciéndole a los corintios que fueron llamados a ser de Cristo. Llamados a ser de Cristo. Tu vida fue escogida para ser de Cristo, para ser de Él, para seguirlo a Él, para que ponga la mirada en Cristo, no en los hombres, sino en Cristo. Que los hombres se caen, los hombres tropiezan, los hombres fallan, y muchos se desaniman, muchos corren, hermano, a coger sus antiguos caminos por esa razón. Porque la mirada estaba puesta en el hombre y no en el Señor. Puesto los ojos en Cristo. Siempre recordar eso. Puesto los ojos en Cristo. Porque Él es el autor, el autor, o sea, el protagonista de todo lo que concierne, hermano, a lo que es el mismo Evangelio y a lo que es la fe. El autor de la fe. Jesucristo. Jesucristo. Entonces, siempre ahí. Es algo que debemos irlo aprendiendo. Porque cuando vengan en mano las borrascas o las tempestades, pues el cristiano que tiene raíces profundas no es desarraigado fácilmente, sino que le sigue creyendo a Dios. Le sigue creyendo. Y sigue el camino. Sigue el camino. Que aunque otros tropiecen y caigan, el cristiano que tiene fundamento continúa. Continúa. No coge el mismo camino que otros cogen. No van por ese mismo camino. Sino que el cristiano entendido sabe que el camino a seguir es Cristo Jesús. Ese es el camino a seguir. Que la voluntad que hay que hacer es la de Dios. Es la de Dios. Esa es la voluntad que hay que hacer. Y que hay que vivir es para Dios. Para Él hay que vivir. Entonces, son cosas que tenemos que irlas aprendiendo. más en estos tiempos, más en estos tiempos, mis hermanos, porque son tiempos peligrosos. Estos tiempos finales. Son tiempos de donde hay peligro, donde hay muchas acechanzas, donde hay demonios por doquier y se han levantado en doctrinas raras, cosas extrañas que se han levantado, evangelios raros, evangelios diferentes. Y muchos siguen esa clase de doctrinas. Aún cristianos que han sido, hermano, sacados de la gracia y han sido llevados a a a los rudimentos. A volver a estar bajo los rudimentos, bajo la misma ley, judaísmo, porque este era el problema de los galatas, porque los galatas estaban siendo judaizados y estaban siendo hechizados por los judaizantes. Ahorita se ha levantado mucho el movimiento de los judaizantes este último tiempo. Hay mucho judaizante que está introduciendo doctrinas y donde están llevando a la gente, la están sacando del evangelio y la están llevando a lo que es el estudio de la Torah. Si bien es la palabra de Dios, pero tenemos que nosotros saber que nosotros estamos bajo el nuevo pacto, no bajo bajo el antiguo, sino bajo el nuevo pacto, no bajo la ley, sino bajo la gracia, la gracia del Señor. Porque nuestra justificación, hermano, no es por las obras de la ley, sino por la fe que es en Jesucristo. Por eso galatas y romanos, la carta a los galatas, la carta a los romanos es las cartas de la libertad cristiana. Tenemos que escudriñar mucho lo que es romanos y galatas y más en estos tiempos para que estemos, hermano, claros, porque Dios quiere que estemos claros, claros, mis hermanos, en lo que es la verdad, lo que es el evangelio, y el evangelio eterno, ese evangelio, porque es eterno, es divino, es divino porque vino del cielo, el evangelio vino del cielo, vino revelado por Jesucristo y manifestado por Jesucristo, por el Señor, las buenas nuevas, todo lo que está establecido en ese pacto, en lo que es el evangelio, entonces vino del cielo, por eso el evangelio no es humano, es divino, es divino, entonces, como es divino, Dios se lo revela a quien quiere revelárselo y le da Dios conocimiento, le da el Señor a ese hijo que Él salva, le da el entendimiento de estas verdades gloriosas, entonces vemos como, volviendo al verso uno, dice, Pablo, apóstol, que Pablo era ese apóstol que el Señor llamó, al cual el Señor le delegó una autoridad, una autoridad, porque era esa autoridad espiritual que Él había puesto para corregir muchas cosas deficientes dentro de las iglesias dentro de las iglesias del Señor, que no solamente era la iglesia de los gálatas, sino también Él tuvo que corregir a los corintios, pero el Señor le dio esa autoridad, por eso Él se define como apóstol, como apóstol, con el fin de afirmar que esa autoridad Dios se la había dado para tratar los problemas de la iglesia, para tratar con los problemas, porque siempre surgen problemas en la iglesia, donde hay carne y sangre, hay problemas, hay problemas, por eso no hay iglesia perfecta, no hay tal, eso, que se pueda decir que hay una iglesia perfecta, no hay, donde está el hombre hay imperfección, donde hay carne y sangre, hay problemas, pero entonces Dios levanta instrumentos para corregir, para guiar al pueblo, para persuadir a los hermanos de decirles, bueno mis hermanos, el asunto no es por donde ustedes van, sino por este lado, por donde Dios dice, por donde Dios les va revelando por eso Pablo tuvo la revelación, recordemos que el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, al tercer cielo y allá Dios le dio la revelación de los misterios del evangelio, allá Dios le reveló, le mostró estando en el tercer cielo, por eso lo capacitó, el señor capacitó a Pablo como arquitecto, como perito arquitecto, como edificador, como un edificador, como un apóstol que venía a edificar, que venía establecer la iglesia del señor, establecer iglesias para el señor, esa fue su labor como apóstol, un apóstol verdadero, verdadero, llamado por Dios, llamado por Dios, que el llamamiento fue por Dios, no como ahorita, muchos llamamientos que no son por Dios sino por los hombres, a muchos los hombres los llaman y los hombres los ponen, escuchen bien eso, los hombres los llaman y los hombres los ponen, cuántos se autonombran apóstoles, sin serlo, ahorita vemos que en la iglesia hay mucha, se mueve mucho de esto, mucho de esto, de aquellos que se autonombra y se autoyaman apóstoles sin serlo, sin serlo, ni siquiera tienen el llamamiento para eso y mucho menos el carácter, mucho menos el carácter, porque un verdadero apóstol del señor manifiesta el carácter que es el de Cristo, no el carácter del orgullo, de la arrogancia y de la soberbia, de esa soberbia ministerial que a muchos se les sube, se embanecen, se enorgullecen, se ponen altivos, se engrosan, y es lo que hoy en día se ve, es lo que hoy se ve, porque ven el apostolado no como una función, sino como una posición, como una posición, entonces hermano, recordemos que lo de Dios, el ministerio del señor Jesucristo, lo que él delega, no es para yo tener posición, ni para creerme más que el hermano, no, ni para enseñorearme, no, lo que Dios nos da a nosotros es funciones, funciones, para que por medio de la función que él nos delega, como servidores del señor, nosotros edifiquemos, unidos edifiquemos, porque en esa unidad se edifica, y aún, lo que Dios va delegando, en esa gracia delegada, ahora, todo lo que Dios le delegó a Pablo fue para edificar, edificar, la autoridad era para edificar y para corregir, se tuvo que corregir, problemas que no eran fáciles, problemas graves, porque esto era grave, lo que estaba pasando en los gálatas, porque es grave cuando, cuando se meten doctrinas que no son, y la gente empieza a creer a eso, entonces, empiezan a ser arrastrados, movidos de lo que es la gracia, desligándose en de Cristo, por eso, el que se va, el que se desliga de Cristo, cae de la gracia, y caer de la gracia es lo, lo peor, es fatal, es fatal, porque a nosotros lo que, lo que nos, nos impartió Dios por Jesucristo fue misericordia y gracia, y nos dio gracia y misericordia por medio de él, y por esa gracia nos salvó y por esa gracia estamos, por gracia, o sea, todos los días podemos reconocer esa gracia, por esa gracia podemos nosotros permanecer, porque el que nos sustenta es Dios, Dios nos sustenta, y nos sustenta en la fe, y nos fortalece, pero es por la gracia que es en Cristo Jesús, entonces aquí en el verso 1, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, por Jesucristo, quien se le presentó allá en camino a Damasco, Jesucristo mismo se le reveló, Jesucristo mismo le dio mandamientos, le habló allá cuando se le reveló camino a Damasco, cuando esa luz le rodeó, esa gloria le rodeó, que ahí fue donde Pablo recibe la revelación por Jesucristo y donde el Señor le hace saber que era instrumento escogido, instrumento escogido por Dios, por el Señor, porque lo escogió fue Dios, fue Dios, aquí no fueron los otros apóstoles que vengan, que lo escogieron y no, fue Dios mismo, lo llamó, lo llamó, por eso es un fracaso total cuando los hombres empiezan a llamar hombres y a ponerlos en el ministerio, sin ser llamados por Dios, entonces los hombres los ponen, los hombres los mandan a estudiar teología, después les dan un grado de pastores o de evangelistas y los mandan a ministrar las cosas santas de Dios, sin ser llamados por Dios y mucho menos aprobados por Dios, él tiene que llamarnos desde Dios y aprobarnos Dios, por eso él nos llama, nos prueba y nos aprueba, y después de eso viene si el respaldo, porque todo llamamiento lo respalda a Dios, a sus siervos que él llama lo respalda, que a Pablo lo respaldó, tenía un respaldo y Pablo no estaba haciendo una obra, mano, a la expensa de él mismo, sino él estaba haciendo la obra con el respaldo de Dios, por eso Dios lo ungió a los siervos que él llama los unge, los llena del Espíritu Santo, les da las capacidades ungidas para lo que él los llama, aquí le dio la capacidad ungida para ser apóstol, para ser maestro, porque Pablo también fue maestro, entonces le dio esa capacidad, esas capacidades Dios las imparte, Dios las otorga, en ese proceso el Señor lleva a sus siervos, mira, Pablo lo llevó a un proceso, lo trató a él durante 17 años y lo capacitó, lo capacitó para esa labor, siempre ahí Pablo entendió que su llamamiento fue por Jesucristo, por Dios, por el Padre, por Jesucristo, si este ministerio no fuera de Dios, no permanecería, no permanecería, porque hay dos señales que que se revelan cuando las cosas son de Dios y es una de esas que ese ministerio permanece, permanece y da fruto, lo de Dios permanece y da fruto, entonces son señales que se hacen visibles cuando cuando las cosas son del Señor, cuando vienen de Él, cuando un llamamiento es de Él, cuando un ministerio es de Dios, entonces permanece y da fruto para la gloria de su nombre, entonces aquí dice ahí el siguiente versículo del 2, dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, que eran varias iglesias en la provincia de Galacia, dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, siempre Pablo escribía así, gracia y paz sean a vosotros y eso era lo que distinguía las cartas de Pablo, que era Pablo el que escribía las cartas cuando estaba esta salutación, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo para librarnos, mire, ¿de qué viene a librarnos Dios del presente siglo? Malo, de lo malo, de lo que se está moviendo en este mundo, de lo que está moviendo aún dentro de la misma iglesia, entonces, el único que nos puede librar de todas estas cosas es el Señor, es el Señor, por eso la insistencia de estar en Él, de permanecer en Él, la gran insistencia que nos hace el Espíritu Santo, el gran ruego, porque aún Dios ruega para que nosotros no nos desprendamos, sino que permanezcamos, porque los ataques, los espíritus, los demonios, siempre están ahí a la orden del día para acechar, para acechar, entonces, si usted está sometido al Señor, si usted está sometido a Dios, entonces, ahí usted está resistiendo al diablo, lo está resistiendo, ¿cómo se resiste? Con una vida sometida a Dios, y este tiene que huir, porque usted está sometido a Dios, someterse a Dios significa estar creyéndole a Dios, creyendo a lo que es su palabra, a lo que es su evangelio, sin moverse de ahí, sin moverse de ahí, porque el que se mueve mano, empieza a ser trastornado, y vienen los demonios y lo cautivan, y lo arrastran, he visto muchos hermanos, hermanos de la fe, los he visto, he presenciado esta, esta debacle, que es una debacle, hermano, una destrucción, algo terrible, personas que tenían lucidez, ahora no la tienen, personas que predicaron el evangelio, ahora están predicando otra cosa, ahora están predicando otra doctrina, y hay muchos que hermano, han caído en eso, muchos, muchos, y el que cae en esas doctrinas, difícilmente se puede salir, difícilmente, entonces es peligroso, es peligroso, por eso aquí Pablo tuvo que hermano, ponerse enérgico, en la autoridad del Señor, para exhortar duramente, a los gálatas, para exhortarlos, para decirles, en el nombre del Señor, para hablarles, y para amonestarles, de parte de Dios, porque ellos estaban siendo, contaminados, se habían dejado contaminar, le abrieron el oído, a los que no tenían que abrir el oído, y así se empezaron hermano, a trastornar, se dejaron encantar, porque esos son hechizos, la religión, la religión es un hechizo, hay doctrinas que son hechizos, o sea, quedan embrujados, quedan embrujados, por eso Pablo, se lo dijo más adelante, gálatas insensatos, ¿quién los fascinó a ustedes? para no obedecer a la verdad, ¿quién los fascinó? ¿quién los fascinó? esas palabras, me fascinan, eso hay que sacarlo de la boca, porque es que eso, eso quiere decir que está, que esa persona está hechizada, que hay un encantamiento ahí, encantamientos, los espíritus encantadores, que fueron los que se metieron aquí a los gálatas, ¿quién los fascinó a ustedes? para no obedecer a la verdad, porque aquí es lo que hay que obedecer, a la verdad, a la verdad, eso es lo que hay que obedecer hermano, la verdad, por encima de los hombres, por encima de los hombres, por encima de que si me gusta o no me gusta, que me parece o no me parece, que esto no se trata si me parece, si me gusta, si no me gusta, esto se trata hermano, de obediencia a Dios, de obediencia, de sujeción a Dios, ya lo establecido por Dios, no podemos nosotros hermano, ser cambiables, decir bueno, es que me parece, no, es que no es como, como yo crea, no es como Dios dice, es como Dios dice, es que me parece más bonito allí, es que me parece más bonito, es que predican más bonito, pero usted como no, muchas veces no tiene el discernimiento, lo que se mueve detrás, de muchas predicaciones, de muchas enseñanzas, que hay herejías metidas, herejías destructoras, de espíritus, de encantamiento, entonces cuando no hay un discernimiento, no hay un fundamento, entonces las personas, a todos les van diciendo amén, que le dicen amén, a lo que no tienen que decirle amén, y aceptan lo que no tienen que aceptar, y reciben lo que no tienen que recibir, ¿cuánta gente recibe, cuando el Señor dice, que no se reciba lo que no se debe recibir, o que no se le diga bienvenido, a aquel que traiga un, un evangelio diferente, una doctrina diferente, no le diga bienvenido, porque, porque te puede manoprender, te puede cautivar, muy importante hermano, ser obediente, hay que obedecer a la verdad, hay que obedecer a la verdad, por eso aquí el verso 6, miren como lo cita, estoy maravillado, Pablo estaba maravillado, estoy maravillado, de que tan pronto, os hayáis alejado, de que os llamó, por la gracia, de Cristo, entonces eso fue, fue pronto, miren como ellos, se empezaron a desviar, tan prontamente, ya el apóstol, les había predicado, ya les había llevado el evangelio, ya les había puesto el evangelio, claramente, les había revelado, o sea, por medio del Espíritu Santo, les fue revelado a ellos, acerca de lo que fue, el sacrificio de Jesucristo, que, que ese sacrificio, es suficiente para, para la salvación, para lo que es la salvación, porque, y para lo que era la justificación, también, por medio de Jesucristo, y la fe en él, entonces aquí Pablo decía, estoy maravillado, de que tan pronto, os hayáis alejado, porque se empezaron a alejar, y el que se aleja de Dios, se va perdiendo, el que se aleja de Dios, se va perdiendo, por eso el hijo menor, el hijo pródigo, él, él, él se perdió, no porque se fue a la, a la, a la provincia apartada, sino porque, se, se, se alejó del padre, porque se soltó del padre, y ahí fue su, perdición, todo el que se suelta de Dios, y de las verdades de Dios, esa es su perdición, ahí va a tropezar, ahí va a caer, porque, porque en Jesucristo, tenemos la luz, en Jesucristo, tenemos la luz, pero si se suelta de Jesucristo, usted cae en oscuridad, en otras palabras, se salió del camino, se salió, para coger otro camino,